Música 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 Che, zurdo, che una cosa Que... que días hoy? Hoy es 4 Jueves, porque Gordo, cuando se casaba el Toby? Mañana, 5 Uy la puta madre Que paso al gordo? Ustedes no pensaron que no le hicimos un carajo de video al Toby? Son dos sketch, uno hablando nosotros A ver que carajo hacemos y traemos La idea de dos que ya hicimos Y después ese no tiene remate, entonces la puta madre Que carajo hacemos? O pongámoslo a vender coca, que se yo Con cara de puto A ver que me tu... Jajaja 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 Lo que podríamos hacer es un video Tipo todos bailando Con una música tipo un video del Diego Así, no se que les parece a ustedes La palabra La palabra La palabra La palabra Y la final No hicimos nada boludo para el video Jajaja No hay video No hay video No te puedo creer No tenemos peluca No tenemos javio No tenemos... No hay nada, nos ponemos todos unas pelucas de trolos y nos ponemos a bailar como es el japonés pelotudo Los bonudos, esos de que se ponen el casquito y todas las mierdas Ah, los shakers, los no se que shakers No, no tenemos ese video Si quedas en la Burma Mañana viene mi jefe a Melodía, así que voy matando Ah, ya que está Si no tienen video, podemos hacer el típico video No, no tiene Bien meloso de los dos en la playa Muy linda, la verdad, muy linda Esas fotos de Coco y el Tobi El Muccio Que hay alguna que va muy linda No sabemos que carajo hacer Ya está Y si lo disfrazamos Nada, pero ni siquiera nos agarra disfrazados Los chomen con el laburo No tenemos que empezar a discutir de que no se nos ocurre nada Nooo Entonces empezamos a decir, decimos, che boludo, nosotros acá volándonos la cabeza un martes Que mierda debe estar haciendo el Tobi Pum, por corte vemos Hoy se está sentando con un Fernet divino ¡Gordo! Vamos a ver una peli Voy a llamar a los chiquitos, a ver como están ¡Gordo! ¿Me llevas a la Laguna de Chascomús? Vamos con las chicas a ver si hay pique Sí, mi corazón de melón Yo te llevo, no hay ningún problema Hija de puta ¡Gordo! Ya está el mate ¿Me llevas a Temperley que tengo que ir a comprar una pelota de basquet? ¡Ya voy! Tobi Vos te tenés que ir a Temperley Te fuiste a Chascomús Te fuiste a Mar del Plata Y después te vas a Londres Y además estás de buen humor viejo ¿Cómo puede ser esto? Vos estás dulce, ¿no? Sí Y tú no te vengas abajo, Kiyo Tú nunca te vengas abajo ¡Arriba, eh! Hola Tobi Yo soy Optimus Prime Quería mandarte un fuerte saludo en este día Las mejores de mis felicitaciones Autobots ¡Al ataque! ¡Sugar! ¡Oh, honey, honey! ¡Oh, honey, honey! Gracias por ver el video.